En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas, y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus olas, y serás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral Y al baile de las olas, tranquilos, los peces de color Gracias por ver el video